¡Déjalo ahí que le piden! En medio de disparos fue detenido Augusto Basilio Cajo, de 41 años, luego de haber agredido a su pareja y posteriormente a los agentes policiales. En estas imágenes se ve a este violento sujeto atacar a los efectivos policiales de la comisaría de San Martín de Porres con cuchillos y objetos contundentes. Luego de varios minutos de tensión, los policías lograron detenerlo. ¡Déjalo ahí que le piden! Un cuchillo con el cual se enfrenta al personal policial, causándole a un efectivo un corte en su chaleco y también unos hematomas y unos golpes con este objeto contundente, lo cual la Policía Nacional, el efectivo, hace uso de su arma, hiriendo al intervenido, luego del cual fue evacuado al hospital Cayetano Heredia. No es la primera vez que Augusto Basilio actúa de manera violenta y agresiva con las personas. Este sujeto es el mismo que mató a un taxista el pasado 9 de julio. Esta investigación viene ejecutándose, la de Pincre y San Martín, en la segunda fiscalía del segundo despacho de Condevía. Justamente el día de hoy se habían citado a la esposa del oxiso, como a un testigo, que querían señalar los detalles, cómo se produjeron los hechos. Gracias a nuestras cámaras, los familiares de la víctima mortal, identificado como Carlos Villavicencio, se apersonaron a la de Pincre de San Martín de Porres para mostrar su preocupación por los retrasos de la investigación. ¿Ustedes temen de que lo suelten? Sí, si suelta y como sus actos son impunes, de repente va a atacar, ¿me entiende? Y no debe estar suelto ese sujeto. Imagina, puede ser otro homicidio, claro. La esposa de la víctima había sido citada el 21 de julio para dar su manifestación de los hechos, es decir, dos semanas después de haberse cometido el delito. La citación que tenían para el día de hoy, 21 de julio a las 10 de la mañana, recién ustedes van a, digamos, a dar su manifestación. Claro, con un testigo, más claro. ¿Por qué tanto se han demorado en esta investigación? Es un asesinato lo que han hecho mi esposo. Quiero que entiendan que cuando una persona comete un delito y se esconde, rompe el tiempo de la flagrancia y ya no se le puede detener. Tiene que hacerse todo un trámite para buscar una detención preliminar. El coronel Rojas sostuvo que este homicida tiene un amplio prontuario delictivo y que ahora está en manos de la fiscal Milagros Perales Saavedra, quien deberá encargarse de seguir y persistir con las investigaciones contra este elemento que es un peligro para la sociedad. Y a continuación, conozcamos el testimonio de este criminal que con total sangre fría confiesa haber asesinado a un taxista. Ahí está un punto impuesto en el video, está en la Cámara de Seguridad, sale todo completo. No sale editado como está en la noticia. Él dijo, vamos, me corretean, me quedan pegados y ahí cuando yo saco el cuchillo y yo me, como que me quiero defender para no se acertió. Yo me estoy retirando prácticamente, yo me estaba yendo y sale un hombre detenido de la clase y se enrolla una casaca en la mano. Y como yo estaba en los aspectos de la pastilla, yo me imaginaba que él traía un cuchillo. Y se me acerque así con todo así, cuando yo agarro y tenía un instinto de uno, reaccioné a pegarme. Pero lamentablemente cuando me di cuenta, yo le había pegado a mi pecho. Pero yo estaba, como les digo, estaba en pastilla. Pero yo no era mi intención, sino que fue un instinto. Y bueno, ya me fui a la casa y asisté, lo había hecho porque era una vida.